1 a 10 Dándole gracias a Dios por ser nuestra fuerza, por ser la fortaleza de su pueblo de Israel. Hoy, mis hermanos, tenemos que orar por Israel, por lo que está pasando ahí, los atacaron últimamente, están en guerra. Es bueno mirar en la palabra de Dios como Dios es la fuerza de su pueblo. Y Jesucristo es la fuerza del creyente de la iglesia. El Salmo 81, empezando del verso 1, dice así, Cantar con un gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con búpilo, entonar canción y tañar el pandero y al arpa deliciosa y salterio, tocar la trompeta en la nueva luna y en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Verso 10, Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Señor, Dios santo, le damos las gracias por estar aquí en tu casa de oración, pidiéndote por las necesidades que tenemos y también pidiéndote por Israel, tu pueblo escogido, la niña de tus ojos, oh Dios. Señor, estamos en los postreros de los postreros tiempos. Señor, hay odio sobrenatural hacia tu pueblo Israel, hacia la iglesia también. El enemigo, Señor, trata de irradicar la fe en Dios. Él trata de silenciar la palabra. Señor, pero eso es imposible, porque hoy no hay nada que pueda detener tu amor de Dios santo. Y como dice el apóstol Juan, Señor, mediante el Espíritu Santo, la luz prevaleció en contra de las tinieblas, oh Dios. Señor, sea con tu pueblo de Israel. Señor, sea con nosotros y que venga tu reino pronto, Señor. Porque tú eres el reino, el verdadero Dios, el que nos salvó y nos redimió de todo mal, mi Dios. El que tenemos, Señor, somos llamados por tu nombre. Tenemos una nueva identidad, un nuevo destino. Y por eso, Señor, te damos las gracias. Y por eso, confiamos en ti, que vas a contestar todas nuestras oraciones, Señor. Y vas a proteger a tu pueblo de Israel. Y, Señor, y vamos a ir contigo, Señor, en el rapto de la iglesia. Gracias por todo, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Sánalos y líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. 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 San Marcos. San Marcos capítulo 10. Vamos a terminar el capítulo de San Marcos capítulo 10. Hoy los hermanos van a empezar un servicio de oración a las 6. Entonces vamos a tener nuestro estudio. Y también mis hermanos el miércoles primeramente Dios vamos a estar de nuevo estudiando la bendita palabra. Ya estamos en octubre. Ya estamos en octubre. Ya para el mes que viene estamos en noviembre, ya diciembre, ya se acabó el año. Vamos a San Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11. Perdón. Capítulo 10. Vamos a empezar desde el verso 17. Marcos capítulo 17. Marcos capítulo 10 empezando en el verso 17. Vamos a orar una vez más a nuestro Señor. Señor, gracias. 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 Señor, estamos estudiando tu bendita palabra. Señor, no hay nada más que hacer. No hay nada mejor que escudiría las juventuras juntos, Señor. Y dejar que el Espíritu Santo mismo nos abra nuestros ojos. Y Señor, por medio del nuevo pacto. Señor, tú escribiendo y santa ley en nuestros corazones. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, estamos en el versículo 17. Un joven va a preguntar al Señor Jesucristo. Le pregunta qué se necesita hacer para poder heredar el reino de los cielos. Dice así, verso 17. Al salir, él para seguir su camino. Recuerda, mis hermanos, el camino de Jesús va, ¿a dónde? A Jerusalén. En Jerusalén, mis hermanos, él va a cumplir la obra de redención. Va a tener que cumplir todas las profecías escritas tocante a él. Ser rechazado y sufrir y morir. Y al mismo tiempo, mis hermanos, resucitar entre los muertos. A seguir su camino rumbo a Jerusalén. Dice, vino uno corriendo, hincando de rodillas delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven vino y se inclinó ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Inclinó ante su presencia. Al mismo tiempo le dijo que era maestro bueno. Y en aquellos tiempos, mis hermanos, no podía decir a nadie bueno. Porque solamente Dios es bueno. Pero este joven, mis hermanos, está diciendo algo. Él está diciendo, él está diciendo, tú eres un maestro, tú eres un maestro bueno. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Y luego le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a mirar, mis hermanos, que este joven tenía una vida buena sobre la tierra. Y al mismo tiempo quería una vida buena en lo eterno, en el reino venidero. Pero había algo que nos trovaba de tener lo que él realmente necesitaba. Y lo que vamos a mirar aquí. El Señor pudo sacar de él lo que les trovaba él y el reino de los cielos. Dice, verso 18. Jesús te dijo, ¿para qué me llamas bueno? Los que no tienen el Espíritu Santo, los que de plano no son nacidos de nuevo. Los que son engañados por el diablo mismo dicen, por este texto, que Jesús no es Dios. Esas son doctrinas de demonios. Jesucristo, en responder al joven de esta manera, no está diciendo que él no es Dios. Fíjense lo que dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay buenos, sino solo uno Dios. Otra vez, en la mente judía, el judío real, ellos sabían que no había nadie bueno sino Dios. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si me llamas bueno, entonces tú entiendes que yo soy Dios. Entonces tú sabes bien que yo soy el Mesías. Tú sabes bien que yo soy Dios. Es lo que el Señor le está diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? Entonces tú conoces algo de mí. Que yo soy Dios. El Señor no está negando. El Señor, ¿verdad? Cuando él entregó su vida. Y el hecho que él resucitó de entre los muertos. Selló todo lo que él dijo acerca de él. La muerte no lo pudo detener. Es evidencia, es el sello del cristianismo. Que todo lo que Cristo dijo de sí mismo. Es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es que fue antes de Moisés. Todo eso, mis hermanos. El resucitado de los muertos. Dio prueba de que sí es el Cristo. Sí es el Señor. Sí es el Mesías. Entonces aquí el Señor le dice al joven. ¿Para qué me digas, hermano? Tú sabes que yo soy Dios. Y lo dice en verso 19. Los mandamientos sabes. No adulteréis. No matéis. No hurtéis. No digas falso testimonio. No defraudéis. Honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Entonces respondiendo le dijo. Maestro, todo esto lo he guardado. Desde mi juventud. Esto ya lo estoy haciendo. No estoy cometiendo adulterio. No estoy matando a nadie. No estoy guiriendo a nadie. No estoy robando a nada. No estoy hablando mal de nadie. No ando defraudando. Yo cuido de mis padres. Pero el Señor, mis hermanos. Como le voy a decir otra vez. Él va a sacar. Él va a mostrar más bien. A este joven. Lo que él. Lo que le está impidiendo. A entrar. En el reino de los cielos. Es una buena persona. Este joven es una buena persona. Tiene buenos valores. Tiene buenos morales. Y al mismo tiempo es rico. Este joven. Tiene todo lo que el mundo dice. Que uno debe de tener. Es un hombre bueno. Y es un hombre muy rico. Pero fíjense lo que dice. Verso 20. Él entonces respondiendo. Le dijo. Maestro. Todo esto lo he guardado. Desde mi juventud. Verso 21. Entonces Jesús. Mirándole. Le amó. Entonces Jesús. Mirándole. Le amó. El Señor. Mis hermanos. Mirando a este joven. Sabía. De que estaba. Cerca del reino de los cielos. Pero al mismo tiempo. Estaba lejos. Por causa. De una cosa. Vamos a mirar. Y le dijo. Una cosa te falta. Anda. Vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Tomando. Tomando tu cruz. Aquí miramos. Mis hermanos. Lo que el joven. Tenía en su corazón. El joven. Amaba. A sus riquezas. Por eso. El Señor. Le dijo. Suéltalo. Entrega todo. Entrega todo. Y dáselo a los pobres. Y vas a tener. Tesoro en el cielo. Invierta en tu vida. Eterna. No. No. En tu vida. Terrenal. Y luego le dijo. Toma tu cruz. Y sí. Sígueme. Este joven. Siendo un joven. No hacía esto. Y el otro. Y no. No andaba allá. Ni acá. Pero al mismo tiempo. Mis hermanos. Amaba. Sus riquezas. Amaba. Amaba. Sí mismo. Toma tu cruz. Jesús. Y luego dice. Verso 82. Pero él. Afligido. Por esta palabra. Se fue triste. Porque tenía. Muchas posesiones. Este joven. Era muy rico. Pero Cristo. Le quería dar. Más. Más. Le quería dar. Todavía. Y más. Más. Posesiones. Eternas. Y este joven. Iba a vivir. Disfrutando. Del galardón. Que Dios. Le iba a dar. Por toda la eternidad. Pero mejor. Él. Quiso vivir. En lo temporal. Mejor. Él. No quiso soltar. Lo que estaba. Impidiendo. Él. En seguir. A Jesús. Conociendo. Realmente. Lo que es. Tener. Propósito. Paz. Contentimiento. Como dicen. Corintios. Tener fe. Esperanza. Y amor. En su vida. Siempre. Se fue. Triste. Porque el Señor. Le tocó. El ídolo. Que él. Tenía. En su vida. El Señor. Le dijo. Suelta. Mejor. De arrepentirse. Se fue. Muy triste. Y dejó. Al Señor. Este muchacho. Este joven. Tenía. Posesiones. En otras palabras. Podemos decir. Que las. Posesiones. Tenía. Además. Datada. Las posesiones. El dinero. Todo. Tenía. Este joven. Atado. Y. Eso es. Lo que. Le. A. Un hombre. Bueno. Bueno. muy bueno. Ya leímos la lista. Él dijo, yo no hago esas cosas. En el verso 19, yo desde niños, yo pobre, he guardado esas cosas. Pero lo peor, mis hermanos, que él, su ídolo era su dinero. Su ídolo era sus posesiones. Y él estaba bajo la falsa idea de que mientras que yo tengo religión y dinero, estoy bien. Pero había algo, una inquietud en su corazón, que él tenía que correr a Jesús, inclinar delante de él. Ya estaba para. El Señor le ofreció, sígueme, vente y sígueme. Yo te voy a dar el reino. Yo te voy a dar más todavía que tienes. Más riquezas que conoces. Te voy a dar más todavía. Pero tienes que seguirme. Tienes que hacer lo que yo te digo. Vende lo que te está estorbando. Nígate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Pero él no quiso. Afligido por esta palabra, fue triste porque tenía muchas riquezas. Verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los que tienen riquezas. Mis hermanos, el dinero no es malo. El dinero no es malo. El amor hacia el dinero es malo. De estar preocupado siempre por tener y tener, obtener y cómo lo vamos a hacer y eso. Eso es un ídolo. Sabemos, mis hermanos, que había grandes hombres y también mujeres de gran fe en las escrituras que fueran, eran ricos. Pero tenían su confianza completamente en Dios. Alguien fresco en mi mente es Job. Era un hombre bastante grande y rico, pero un día, un día se le fue quitado todo esto hasta su salud. Pero él, mis hermanos, siempre confiaba en Dios y Dios lo restauró más. Porque a lo último, mis hermanos, Job tenía su confianza en Dios. Adoraba a Dios, bendecía a Dios. Él dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Dios da y Dios quita y Dios da. Hermanos, lo malo es cuando confiamos en riquezas y no confiamos en Dios. Y ahí es donde está el gran mal. Recuerda lo que el Señor dijo a la iglesia de la Odesía, a la última iglesia. Esa iglesia no le faltaba dinero. Eran muy ricos. Esa iglesia no le faltaba conocimiento. Ellos eran muy, muy, muy sabios en sus opiniones. Esa iglesia no le faltaba medicina. Porque en ese lugar vendían saliva para el hongo y era considerado medicina y se hacían mucho dinero. Y cuando hubo un terremoto ahí, en esa ciudad, el gobierno romano ofreció dinero para redificar a esa ciudad. Y ellos dijeron, no necesitamos, tenemos bastante dinero para levantarnos nosotros mismos. Pero el Señor Jesucristo dice aquí en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia, dice, en el verso 17 dice, porque tú dices, hablando de la iglesia, porque tú dices, yo soy rico. Estaban como el, estaban como el, estaban como el, el, el cardinal y el papa. El papa estaba ahí caminando. Y le dije, ya voy a decir algo con nosotros, pero lo voy a decir otra vez. El papa estaba ahí caminando en el, en el vaticán. Y miraba, y miró todo el oro que tenía adentro del vaticán. Y tenías el obispo a su lado, su ayudante a su lado, y le dije, hey, ya no podemos decir como Pedro, que no tenemos oro ni plata. Y mirá todo lo tenemos. Y el obispo le dijo, le respondió, sí, es cierto, es cierto, pero al mismo tiempo no puedes decir, levántate ya. Porque hay una tendencia de que cuando tenemos, estamos con la falsa idea de que tenemos seguridad. Mientras que tenemos bastante dinero en el banco, mientras que tenemos esto y el otro, mientras que nos conocen entre esto y el otro, tenemos una falsa idea de seguridad. Pero la única seguridad, mis hermanos, está en Dios. Está en Dios. Él es el cimiento, Él es, Él es, Él es eterno, Él es poderoso. Ellos estaban diciendo, nosotros somos ricos. Dios, me ha enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Ellos estaban ciego a su necesidad por causa de las riquezas. Pero fíjense lo que dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos estaban en gran necesidad, pero no lo miraban por sus riquezas. Y por esa razón, lo malo es cuando nosotros empezamos a mirar a las riquezas y no mirar en Dios. No esperar en Dios. Mis hermanos, otra vez digo, la actitud de un creyente, si Dios le ha dado la habilidad para hacer dinero, es un buen don. Siempre digo, yo tengo un don de gastar, no me puedo gastar. Pero la mentalidad y el corazón y el espíritu que el creyente debe de tener es, todo pertenece a Dios. Yo soy un mayordomo. Yo soy un mayordomo de los bienes que Dios me ha entregado. Y el dinero que Dios me da, solamente soy un mayordomo. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y si Dios me da esto y el otro, voy a invertir, voy a glorificar el nombre de Dios con todo lo que Él me ha dado. Por eso, mis hermanos, como dijo la persona que trabajaba haciendo taxas, ellos dicen, a mí nadie me puede engañar. Cuando la gente me deja mirar sus cuentas, me pueden decir el que el otro, pero yo los conozco. Porque yo mido en qué gastan su dinero. Yo mido en dónde va su dinero. Yo no puedo decir quién es esa persona por dónde va su dinero. Otra vez digo, mis hermanos, el dinero no es malo, pero si lo tenemos con un buen espíritu, con la actitud de que esto todo es del Señor, y voy a glorificar el nombre del Señor con esto. Dice, Dice, Verso 24, Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Ahí estaban mal, estaban confiando en las riquezas. Verso 25, Y lo más fácil es pasar un cameo por el ojo de una buca para entrar un riqueza en el reino de los cielos. Tenemos la idea exagerada, que es duro para un animal tan grande para meterse una punta de un ojo de una buca. Pero el Señor quería que ellos entendieran, cuando uno es consumido por su dinero, está lejos, y a veces es imposible para que entran en el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, Él va a decir a sus discípulos algo importante, porque estaban recibiendo enseñanza de qué? Del matrimonio. Estaban recibiendo enseñanza del matrimonio, y cómo Dios instituyó el matrimonio, y las reglas del matrimonio. Y luego, después, mis hermanos, trajeron niños al Señor para que Él los tocase, los bendiciere. Y ellos reprendieron a los papás de llevar a sus niños con Jesús. Y el Señor reprendió a sus discípulos. Y los discípulos estaban escuchando cuál es el matrimonio, y cómo Dios mira todo eso. Y los discípulos estaban mirando cómo el Señor ama a los niños. Y los discípulos estaban escuchando, verdad, que este joven era un hombre bueno, un joven bueno. Tenía todo. Tenía riquezas, y tenía buenas enseñanzas. Pero al mismo tiempo, su ídolo era el dinero de los discípulos. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Pero dice, verso 26. Y ellos se asombraban, aún más, diciendo entre sí, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Si este hombre, que siendo bueno, no puede, y dice sí. Y esto en el otro verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Amén y amén. Para los hombres es imposible. Para Dios. Para Dios. No. Porque todas las cosas son posibles. Amén. Para Dios. El matrimonio es posible. Por Dios. Nuestros hijos, llevándolos al Señor. Todo es posible. Por Dios. Dinero, riqueza. Somos tentados. Todos somos tentados. Empezar. Si tuviera esta cantidad. Entonces iba a estar. Todo va a estar bien. La riqueza, mis hermanos, es similar de tener un puentecito encima de una laguna de fuego. Pero ese puentecito está hecho de paja, de hierba seca. Obviamente, con el calor del fuego, se va a quemar y se va a caer la persona que anda encima de él. Pero si estamos, mis hermanos, confiando en Dios, estamos en un paimento seguro. Una fundición, una roca segura. Cuando viene el fuego, cuando viene la tormenta, vamos a estar seguros. Porque nuestra confianza está en Dios. Nuestro matrimonio va a estar seguro. Nuestros hijos van a estar seguros. Vamos nosotros a estar seguros. Estamos confiando en el Señor. Porque todo es posible con Dios. Todo es posible con Dios. Verso 28. Entonces, Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros le hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Verso 29. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, y persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos, pero muchos primeros serán posteros, y los posteros primeros. El Señor le dice, le responde al apóstol Pedro, el Señor le dijo, hemos dejado todo para mí, el Señor. El Señor le dice, si van a tener recompensa. Van a tener mucho más. Van a tener un galardón. Y luego el verso 31 dice, pero los primeros serán posteros. Y los posteros los primeros. Mis hermanos, Dios va a dar a cada quien un galardón. Pero Él va a dar conforme a su gracia. Él lo va a dar conforme a lo que nosotros pensamos. ¿Cómo sabemos? La parábola que el Señor dijo, cuando el dueño de la viña, ¿verdad? Que contrató a uno desde el principio del día. Y fue contratando durante el día, fue contratando hasta la última hora. Contrató a uno, o sea, al fin del día, dos recibieron la misma recompensa. Y los que empezaron más antes, dijeron, hey, no es justo que ellos reciben lo mismo que nosotros. Desde temprano estamos trabajando en tu vida. Pero el Señor, mis hermanos. Él va a dar el galardón. No conforme nosotros pensamos. Pero Él va a ser un galardón bueno y grande y mucho mejor de lo que tenemos aquí en la tierra. Eso sí. Verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante. Ah. Mis hermanos, vemos en Jesús, Dios. Y vemos un hombre de hombres ahí. ¿Quién iba delante? Jesús iba delante. Jesús iba delante. Amén y amén. ¿Quién va delante de nosotros? Jesús va delante de nosotros. Y ellos se asombraron y les seguían con miedo. Los discípulos sabían que en Jerusalén había muchos hombres que odiaban al Señor Jesucristo. Y aún así el Señor iba determinado para cumplir la voluntad de su Padre y de salvar el mundo, de salvar a nosotros. Tenían miedo los que estaban con el Señor. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que les había de acontecer. Verso 33. Verso 33. Y al mismo tiempo, mis hermanos, por eso vino Jesús a cumplir la obra de la cruz. Porque antes de la corona estaba la cruz. Antes de la corona estaba la cruz. El Señor está siempre repitiendo a sus discípulos que Él va a sufrir, va a ser entregado, lo van a abandonar, va a sufrir. Y dice, y lo entregarán a los gentiles. ¿Verdad? Los judíos iban a fabricar algo en contra de Jesús. Y los judíos iban a poder convencer a los romanos que el Señor era culpable de muerte. Por eso dice, regalarán a los gentiles. Porque los judíos no podían matar a nadie. Solamente a los romanos. Verso 34. Y le escarnecerán y lo azotarán. Iban a hacer burla de Él. Y sí, aconteció de esa manera. Los soldados hicieron burla de Él. Sus mismos paisanos de Jesús, los mismos judíos, también se burlaban de Él. Y la azotaron. ¿Verdad? El chicote que usaban ellos, a la punta de los pedacitos de piel estaba amarrado en piedra, vidrio y hueso. Y muchas de las víctimas, cuando después de ser azotado, muchos murieron porque arrancaban mucha carne de la espalda y muchas de las veces se podía mirar el hueso de la persona. O los huesos. Y se le escupían en Él. Es un insulto muy grande, especialmente en ese lugar del mundo. Cuando alguien te escupa en la cara, es una ofensa horrible. Básicamente está diciendo que no sirves para estar vivo sobre la paz de la tierra. El Señor, sabiendo lo que le espera, pero dicen hebreos, Él miró más. Él miró después de la cruz. Él sabía lo que le estaba esperando, pero al mismo tiempo el Señor miraba después de la cruz y miró a todos nosotros. Él miró como el diablo tenía engañado al mundo, como el diablo ofrecía a la gente, como el diablo estaba sobre la humanidad. Y él sabía que después de la cruz voy a quebrantar el poder del enemigo y voy a dar vida al simiente de Adán. Voy a dar vida al ser humano. Voy a dar esperanza al mundo. Voy a quitar, voy a redimir al mundo. Voy a redimir a la presión. Porque dice más, al tercer día resucitará. Vemos aquí, mis hermanos, que Cristo está completamente entregado a la voluntad de su Padre. Y como dice el Rey David en los Salmos, que Cristo esperaba el poder de su Padre para levantarlo de los muertos. Dice, el tercer día resucitará, sellando el cristianismo. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué sabemos que la Biblia es verdadera? ¿Por qué sabemos que podemos confiar en la palabra por la resurrección de Cristo Jesús? Versículo 35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeos, se acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que nos pidieramos. El Señor estaba diciendo que va a sufrir y va a morir. Y luego, estos dos discípulos se le ocurrieron a pensar en ellos mismos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, concedemos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha, al otro a tu izquierda. Lugares de posición, de alta estima, de poder. Entonces, Jesús le dijo, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber del vaso que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo, bautismo con que soy bautizado. El vaso que el Señor está hablando, el bautismo del que el Señor está hablando es el bautismo y el vaso de qué? De sufrimiento. Igual como el Señor sufrió, los apóstoles también iban a sufrir. Ellos respondieron, ellos dijeron, podemos. Ellos no entendieron todavía lo que el Señor les estaba diciendo, pero sí después se entendieron. Vamos a decir que al mismo tiempo ellos estaban dando profecía para sus vidas después. Sí podemos, Señor. Sabemos que Juan, el apóstol amado, lo trataron de matar, lo trataron de poner en aceite hirviendo. Lo trataron de hacer como el pollo en Kentucky, de friarlo vivo. Pero él no murió. Mejor lo llevaron a la isla de Patmos donde él escribió el libro de Apocalipsis. También Jacobo o Santiago fue el primer líder de la iglesia y fue el primero de los apóstoles que murió por causa del hombre de Cristo. Sí fueron bautizados y sí tomaron de la copa del sufrimiento. Y hablando de sufrimiento, mis hermanos, se está poniendo peor y peor para los judíos y para cristianos. Hay mucha persecución para el judío y para el cristiano. Va creciendo más y más persecución cada año. Y tenemos, mis hermanos, que depender de la gracia de Dios para poder estar firmes y ser fiel hasta el final. Verso 40. Pero el centavos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. El Padre, mis hermanos, quiere preparar un lugar para el creyente con Jesús. Y todo lo que el Padre va a hacer en aquel día va a ser justo y bueno y glorioso. Verso 41. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Verso 42. Más Jesús, llamándolo, le dijo. Sabes que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas protestar. El Señor les va a dar otra vez, se les va a recordar cómo trabajan las cosas en el reino celestial. Es al revés comparado a cómo el mundo trabaja. El mundo, ¿verdad? Dice que si tienes poder, si tienes lugar alto, tienes que gobernar con fuerza. Tienes que tener la gente que te sirve a ti. Tienes que mostrar tu poder y tu respeto. Tienes que esto y lo otro. Verso 43. Pero no será así entre vosotros. En el mundo es así. Pero entre los cristianos, entre los creyentes, entre el pueblo de Dios, no debe de ser así. Sino que el que quiera hacerse grande, será vosotros, no es vuestro servidor. Los que son cristianos, los que son partes del cuerpo de Cristo, deben de servir para algo. Es lo que el Señor está diciendo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don de Dios, tiene una medida de fe, como dice Pablo, y deben de descubrirla y trabajarla para servir para algo en el cuerpo de Cristo. Y hay una diversidad de dones, mis hermanos. No todos tienen el mismo don. Pero uno descubriendo lo que es el don, úsalo para que sirven de algo en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Así será el pueblo de Dios. Dios, que todos nosotros sirvemos para algo. Un compañero, un ex compañero de un trabajo ya se movió por tu lugar. Él, 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 él es todavía un trabajador. Llegaron a trabajar y casi no lo hubieras parado. Pero él cuando, él tenía un ojo para mirar a ciertas personas que no hacían nada. Y él decía, ellos son robadores de oxígeno. ¿Verdad? Que no sea así en el cuerpo de Cristo. Que seamos, que, 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 que sirvemos para algo, para algo bueno, para servir. Dice, y el que de vosotros quiere ser primero, será siervo de todos. Verso 45, porque, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El supremo ejemplo, mis hermanos, de un servidor es Cristo mismo. Es Cristo mismo, dejando su, su vida, dejando todo para, para, para tener un cuerpo humano, para sufrir a lo que el hombre sufría y para, para compartir con nosotros el dolor en este mundo. Y al mismo tiempo, para hacer el remedio. Para, para ir a buscar la gente perdida y salvarla. Y para, mis hermanos, darnos vida. El supremo ejemplo es Cristo. Por eso Pablo dice, hay que poner, hay que siempre tener la mente de Cristo puesta. El creyente siempre tiene la mente de Cristo, pero no todo el tiempo lo tenemos puesta. La mente de Cristo es una mente de un servidor. Un servidor, para servir para algo. Verso 46, entonces, vinieron a Jericó. Vamos a, a mirar aquí, el ciego. Dice, a salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Bartimeo es un caláter, mis hermanos, de fe. Es un hombre de fe. Es un hombre ciego, con la vista, que no tenía su vista física. Pero, mis hermanos, ¿cómo miraba claramente lo espiritual? ¿Cómo, cómo sabemos que él tenía la vista espiritual? Fíjense cómo él llama a Jesús. Al propósito, el Señor pasó por ahí, porque sabía que Bartimeo estaba en necesidad. Tenía necesidad Bartimeo. Verso 47, y oyendo que Jesús era nazareno. Nazareno, algo importante aquí. Sabían ustedes que la gente que tiene debilidad, son las más que saben resolver problemas. La gente que, que les hace falta un pie, un brazo, son la gente que siempre piensa, ¿cómo lo voy a hacer? Sí lo puedo hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y están más que, ah, si de esta manera voy a alcanzar a hacer lo que tengo que hacer. Bartimeo no podía mirar, pero sí podía escuchar. Y sí, y él, mis hermanos, él usaba lo que tenía para conocer a Dios. Él iba a decir, hijo de David, ¿cómo sabía que el Mesías, el Mesías, iban a nombrar hijo de David? Porque él escuchaba. Yo no puedo mirar, yo no puedo leer, pero yo puedo sí escuchar. Cuando yo miro eso, mi hermano, yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa. ¿Por qué, por qué no haces esto? Es que hay un montón de excusas. Al último no tenemos excusa. Dice, oyó que Jesús pasaba por ahí. Hijo de David, dice, oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a hablarmosa, a decir, Jesús, hijo de David. Era ciego físicamente, pero espiritualmente tenía ojos y veía claramente que llegó el Mesías y estaba ahí con ellos. Lo peor, mis hermanos, es no tener vista espiritual, porque vamos a perder, vamos a perder. La vida se nos va yendo y no vamos a hacer nada para Cristo, si es que estamos ciegos espiritualmente. Como Cristo corrigió la iglesia en la odesía, como reprendió la iglesia en la odesía, el remedio para tener vistas espirituales es por la palabra. Es por la palabra. Ten misericordia de mí otra vez. Sabía quién era Jesús y sabía que era por la misericordia de Dios. Martimeo sabía mucho de las cosas de Dios. Sabía que solamente el hijo de David le podía ayudar y solamente es por la misericordia de Dios, no es por obras. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, verso, perdón, verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniendo, se mandó a llamar y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te amo. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Verso 51. Respondiendo a Jesús, hijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, el Señor no tuvo que tocar a este hombre. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre, Bartimeo, no necesitaba una gran experiencia para entender que Dios le amaba y Dios le quería sanar. Hay personas, hay cristianos que son tan inmaduros que necesitan una gran experiencia, necesitan que los cielos abren para que sean obedientes a la palabra. Pero mucho más es mejor, mis hermanos, de leerla y decir, Señor, aquí estoy. Que tu palabra sea mi voluntad y ahí se acabó. No andando que si es que hay ahí y a ver si es la voluntad de Dios, no. Tu palabra dice, ya lo voy a hacer. Y cuando nosotros empezamos a poner la palabra por obra, nuestra vida va a haber sanidad. El Señor le dijo, vete, tu fe has salvado. No lo tocó. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este Bartimeo, mis hermanos, es un hombre grande. Fue un ciego, pero no ciego espiritual. El ciego espiritual es lo peor. El Señor tuvo misericordia de él y le sanó de su vista. Él recobró su vista. Pero Bartimeo, mis hermanos, siendo sanado de su cuerpo físico, dije, eh, voy a seguir siguiendo a Jesús. Él es el Mesías. Él es el Señor. Vamos ahora. Señor, muchas de las veces, Señor, hacemos lo muy simple, lo hacemos complicado. Pero gracias por tu amor y misericordia, que no falla. Tú no nos dejas, Señor. Tú estás, Señor, siempre con nosotros. Y por tu amor, tú nos corriges, mi Dios. Tú, Señor, nos guardas, nos enseñas. Gracias por todo, Señor. Gracias por darnos la vista espiritual. Ayúdanos a llevar el mensaje de los aquellos, aquellos también, que son ciegos, para que ellos puedan mirar bien las cosas como son. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias.